¿Qué tranza banda? ¿Cómo andan? Espero que muy chingón. Como siempre ya saben, soy su amigo El Perro Negro desde Monterrey, Nuevo León. Y el día de hoy les traigo una nueva experiencia a la que acudimos este pasado viernes acá en Monterrey a un lugar llamado El Charro Negro en un evento organizado por la banda Selicant. Así que quédense en este video porque les voy a contar acerca de lo que ocurrió y como siempre ya saben, al final de todo mi choro vamos a ver las presentaciones de las bandas que participaron en este evento que estuvo bien mamalón. Entonces, lo vamos a darle. Pues bienvenidos a un nuevo video aquí al canal, el canal del Perro Negro. Como siempre, gracias a la banda que se sigue sumando a esta comunidad del canal del Perro Negro. Y si tú no lo has hecho y andas aquí por curiosidad, pues nos apoyarás un chingo si le das un like. O bien, si te suscribes, que es lo más chingón. Y además, pues que actives la chingada campana que está por ahí, que sí. Sí te avisa cada que se sube un video. Entonces, pues estaría chingón si nos apoyas con eso. Pues también para... No vamos a dejar de hacer videos. Es una mierda. Eso nos motiva, chingados. Entonces, ¿qué haces aquí, no? Pero bueno, cada quien. Bueno, hoy les voy a platicar acerca de la pasada tocada a la que acudimos de la banda Celican. Que organizó una tocada. De hecho, Celican tenía... Bueno, ahí platiqué con su bajista, con su guitarrista, que es el buen Chiles. A quienes le mando un saludo. Que aquí tenemos el No es un Podcast con el Chiles. En la descripción les dejo el enlace. Y él me contaba que en Monterrey, en este año, solamente han tocado dos veces. La primera fue en La Palapa, a la cual yo no pude ir. Y esta es la segunda, ahora en El Charro Negro. Y donde se hicieron acompañar de tres bandas más. Y que vaya que... Pues la neta, no la pasamos muy bien con estas bandas. Porque aparte también, Celican, para los que no saben, es una banda de dead metal melódico de Monterrey. Y en esta ocasión se hicieron acompañar de la gente de Dark Silence of Death. De Dark Silence of Death, que ustedes saben, pues es una banda que va más inclinada. Se inclina más en su sonido hacia un metal más característico a la onda del horror metal. Que también luego los invitan mucho a participar en ondas de Stunner, Doom, ondas así. Y se acoplaron mamalón en esta tocada. Donde también participó, ni más ni menos que la gente de Minder. Esta banda de metal alternativo. Que vaya que... Cada que se presentan, creo que hay que darnos esa oportunidad de ir a verlos. Porque es una banda difícil. La verdad es que casi no se presentan. De hecho, ahí su vocalista, Juan Ávila III, a quien le mando un gran saludo, lo comentó. Teníamos más de dos años de no tocar. Entonces imagínate. Siguieron trabajando y presentando música. Pero en esta ocasión, pues se presentaron y les fue poca madre. Creo que conectaron muy bien con el público asistente. Quienes ya estaban en la tocada. Y hicieron un match muy chingón con los asistentes. Una banda que llamó mucho la atención. Yo no la había visto en realidad. No había tenido oportunidad de... Ya la había oído mencionar. Pero nunca los había visto tocar. Y es esta banda llamada Flower Child. Que traen una onda acá. Un rock and roll. Pero muy a la vieja escuela, güey. O sea, onda setentera. No sé, algo así. Onda, ¿qué te diré, güey? Puta. No quiero malinformar. Pero sí puede ser como... El Zeppelinesco, El Pedo. Uraya Jipesco. Yetro Tull. No sé, güey. Algo así. Y pues también nos sorprendieron. A pesar de que, te digo, Selican se encargó de elegir a estas bandas para esta tocada. Muy atinados. Es decir, la banda que le gustaba a Dark Souls of Death, pues iba a poder disfrutar a los Minder, que es metal alternativo. O los Flower Child iban a disfrutar de bandas como Selican, de Esmeral Melódico, en fin. Creo que este tipo de carteles en una tocada, o este tipo de bandas que se invitan, que no tienen mucho que ver uno con la otra, resulta a veces positivo, porque luego hay sonidos que nos sorprenden, ¿no? O a su vez, que no estamos muy familiarizados, no por el hecho de que no lo conozcamos, sino más bien porque a veces nos encasillamos mucho en un género. Y aquí fue una miscelánea de sonidos y que resultaron muy atinados, la verdad. Y estuvo, poca madre, el evento nos la pasamos muy chingón, la neta. Pues como te decía, el arranque lo dio la gente de Dark Silence of Death y vaya que dominio del escenario tiene principalmente su vocalista Javo Monzón, conocido en Monterrey como el Conde de Apodaca, que al escuchar los sonidos que emitió la banda para arrancar el evento, Javo se adueñó totalmente, no nada más del escenario ahí en el Charro Negro, sino también, pues, de todo el salón, es decir, de todo el lugar, iba y venía, se bajaba del escenario, se iba entre las mesas, regresaba, emanaba realmente una fuerza y una actitud de un verdadero rockstar dentro de la tocada, ¿no? Dark Silence of Death es una banda que tiene un dominio muy cabrón en cada presentación y además es una banda que impone, impone por su sonido, impone por su baterista, Juan Carlos Delgado, Ted Pepa, el baterista, realmente se... pareciera como que si las baquetas, wey, se le pegaran a las manos y no mames, le pega, pero bien cabrón, wey, y es un sonido muy duro el que trae Dark Silence of Death, muy, muy, muy cabrón, pero me impresionó bastante cómo no se suben al escenario, sino lo hacen parte, parte de su show, ¿no? O sea, es decir, no te lo puedo explicar, es algo que tienes que vivir y en esta ocasión pues tocó así, digo, no sé en otras tocadas si alguno de quienes nos está viendo aquí ya ha ido o ha visto a Dark Silence of Death tocar, pues es muy probable que puedan tener una opinión diferente, no lo sé, a lo mejor en esta ocasión Javo traía una actitud, pero yo que los he visto varias veces sé que es una banda que es su estilo, ¿no? Es su sello, presentaron su tema más reciente tocado ahora en vivo dentro de este evento que es The Shape, ahí la ejecutaron y no mames, fue un gran show, ellos tocaron, ellos iniciaron la tocada porque al siguiente día se iban a presentar en el Hergas Fest en Real de 14, entonces era una onda pues de logística, ¿no? Tocar primero ellos porque pues tenían que viajar al otro día muy temprano a Real de 14 para participar en el Hergas. La segunda banda que tocó en este evento fue la gente de Minder que como te decía pues ya tenían un rato sin tocar, ellos lo manifestaron, Juan lo comentó, ¿no? Lo comentó que ya tenían rato sin tocar y que pues se sentía chido, ¿no? Y es que la neta fue una conexión bien cabrona con los asistentes a la tocada como te diré como cuando pues sí, como cuando vas a ver a tu banda favorita que interpretas los temas que bueno, acá igual, a pesar de que a lo mejor para muchos de los asistentes fuera una banda que a lo mejor no la conocían, no se sabían las rolas o lo que quieras, güey, hicieron como que conectaron muy cabrón, o sea, parecía que como lo que los Dark Silence of Dead, güey, les dejaron al público así como que sobres, vatos, dense, ya están puestos disfrutando, les toca y así fue, güey, o sea, la neta estuvo bien chingón como Minder conectó bien cabrón con el público que estaba ya instalado y disfrutando de esta tocada y mis respetos para esa banda, es una banda de metal alternativo, güey, si tú te gustan los sonidos más agresivos, más grotescos, más extremos, pues es muy probable que no te pues no te agrade el proyecto, la banda, a mí en lo particular, sí, yo he tratado de todas las formas de que muchas, de que la banda conozca ese proyecto, está muy chido, güey, la neta está muy chingón y además en vivo, güey, te cagas porque pinches guitarra, o sea, traen dos guitarras, güey, un bajo y la batería y suena bien ponchadote, güey, en rolas tienen así metal muy pesado, güey, a pesar que, como te digo, es metal alternativo y vaya esa tremenda voz que tiene Juan, su vocalista, a la verga, güey, el vato, güey, hasta de pronto se alejaba así bien machín del micrófono, se alejaba, se alejaba y parecía que, o sea, cantando, pero unos gritos acá bien de que te mamaste, güey, o sea, no necesitaba el micrófono, o sea, se oía, güey, con las guitarras sonando y el bajo, o sea, porque se le traía el bajo y la batería, está muy cabrón, güey, está muy cabrón, es una banda, como te digo, de metal alternativo, conectaron bien chingón con la raza y les fue muy chingón, güey, y regalaron discos, o sea, ellos están todavía en esa búsqueda de que la gente conozca este proyecto y la verdad es que ya tienen un buen rato tocando, antes incluso tenían otro nombre, después cambiaron de nombre, siguen tocando incluso temas de esa primera etapa de la banda y no, güey, la neta, estuvo muy chingón su participación, les quedó poca madre y yo espero verlos más seguido en tocadas, no nada más en Monterrey, sino también fuera porque creo que vale mucho la pena que conozcan a este proyecto. Flower Child, es así el nombre de esta banda, lo voy a corroborar, dame un segundo porque la neta no la quiero cagar, sí, es Flower Child, esta banda, güey, a mí me llamó la atención cuando se empezaron a subir al escenario porque de entrada su front man, el vocalista aparte, es vocalista y guitarrista, con un estilo muy clásico, o sea, muy de la onda setentera, güey, este, traen un, un, un teclado, güey, un bajo, batería, la guitarra y el vato, güey, se subió con un saxofón, güey, no mames, yo dije, qué pedo, güey, y lo caló ahí poquillo, no, antes de empezar, la verga, y no, seas cabrón, güey, o sea, varias rolas las ejecutan y el vato, o sea, con la guitarra colgada y, jala, pierde una onda, acá te digo, setenterona, este, un rock and roll así de, de, de esa, de, de esa etapa de la música, de, del rock y, y muy chido, güey, muy chido, la neta es que mucha banda está de que, a ver, qué estamos viendo, güey, o sea, qué pedo con estos vatos porque, porque te digo, luego de haber escuchado Dark Silence of Dead y luego Minder y luego llegaron estos vatos y fue como que, ay, la verga, y, y, teclado, güey, eh, hacía un acompañamiento tan cabrón a la música de, de esta banda llamada Flower Child, güey, y, y su frontman, güey, no mames, eh, con, eh, guitarra, saxofón, con una voz muy cabrona, aguardientosona para la, para la, para lo que es el estilo, ¿no?, de, de esta música, eh, y que la neta, pues sí, sí me, sí me sorprendió el proyecto, son los morros, güey, yo los vi muy jóvenes a la banda y la neta, sí, sí, creo que, eh, supieron cómo, eh, atrapar a la banda que estábamos en, en esta tocada donde yo, como te dije, yo ya había oído mencionar a la banda, pero no las conocía, no los conocía y mucho menos los había visto en vivo y sí fue como que, ah, de la crán, estos vatos, o sea, y, y qué chingón que, que se acoplaron a una tocada de, era el melódico de, de, de metal alternativo de Minder, o sea, fue, eh, un, un plus muy chido que hayan invitado a esta banda y que muchos dijeran, estos vatos, güey, no más, sabes, así de, de esa onda, entonces, está muy chido ese, ese proyecto llamado Flower Child, para que los busques, la neta, sí, sí, sí vale la pena, dales una checada, en la descripción, ya sabes, te dejo los enlaces de los, eh, de las páginas oficiales de las bandas, para que vayas y, y, y te des un quemón, ¿no? a ver qué, qué es lo que traen. Y bueno, para cerrar la noche, Celica, que, ya para esa, hora de la noche, no entiendo por qué, pues, ya había, espacios, ¿no? de vacíos, donde mucha raza ya le había llegado, no sé si porque era viernes, güey, y al otro día, a lo mejor te van a jalar, o no sé, pero ya había espacios, sin embargo, güey, los que nos quedamos ahí, disfrutamos de toda la energía de su vocalista, Caro, güey, no seas mamón, güey, o sea, Caro, eh, impone, güey, y luego cuando la oyes cantar, o sea, güey, no mames, güey, o sea, está así de que, bien cabrón, hace unos guturales, güey, que te cagas, güey, no mames, está muy cabrón, y Celican es una banda que tiene ya años tocando, eh, se entienden a la perfección, saben muy bien, güey, cómo, o sea, cómo hacer su música, y pues dieron un repaso de todo lo que, eh, han, eh, hecho en toda su carrera de Celican, y también presentaron temas nuevos, ¿no? Eh, Mustis es, eh, su baterista, pues es un gran ejecutante, es un gran baterista, eh, tiene mucha experiencia, hace las cosas, y hasta parece que el vato, güey, está, no sé, o sea, güey, no le ves esfuerzo, ¿sabes? Y, buena esa madre de que, o sea, es un güey que, te, parece que la, o sea, él no se sienta a tocar la batería, la batería hace que él, esté, güey, como si nada, pero bien ponchado su sonido, güey, eh, eh, Alexis Wong, que es el, eh, guitarrista, junto con Jaime Ruiz, ambos guitarristas, güey, o sea, y se entienden, güey, se, no, no mames, realmente es una banda que, eh, por eso ha logrado lo que ha logrado, han sido parte del México Metal Fest, han, eh, viajado, eh, es una banda entera, es una banda que, eh, está ahora presentando, eh, a Caro, porque cuando Caro, llegó a Selicant, eh, fue cuando llegó la pandemia, y creo que, ha faltado un poco más de exposición, eh, presencial, con Caro al frente, entonces, yo espero que si puedan, eh, pronto girar con Caro, que, que vayan a presentarla a diferentes ciudades, para que vean, no mames, que vocalista, güey, está, no seas mamón, güey, o sea, tiene un pinche vocerrón, güey, o sea, bien cabrón, Caro viene de una banda llamada Krappinger, eh, fue, con la banda con la que yo la conocí, luego militó un tiempo, en Speed on the Grave, y, y luego también, eh, creo que, estaba empezando a hacer un proyecto, que no vio la luz, y fue cuando Selicant dijo, presta para la orquesta, no, eh, creo que ni incluso, ni hicieron audición, eh, era la pieza que, 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 que quería Selicant, eh, y la neta, no, no mames, güey, está muy cabrón, el tema de, tener a Caro ahora al frente de Selicant, porque, tiene un chingo de energía, güey, anda para acá, para acá, para acá, y no deja de gritar, y, una pinche voz, o sea, güey, o sea, está muy cabrón, la neta, es una, muy, es una, eh, se complementaron ahora, eh, muy, muy bien, tienen, hacen, eh, las cosas de manera tan profesional, eh, se entienden muy cabrón en el escenario, o sea, no hay ningún error, güey, o sea, no, 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 es increíble esta banda, y creo que, eh, va para largo, su, 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 su carrera, eh, espero que, tengan más años, eh, en activo Selicant, porque, han ido madurando bastante su sonido, y te digo ahora con la integración de, su vocalista, eh, Caro, pues, esto, está que arde, ¿no? Realmente está muy cabrón Selicant en el escenario, y, dieron un CR espectacular a esta tocada que ellos organizaron, y que, eh, fue una muy buena respuesta para, eh, estas bandas que, eh, participaron en este evento, y que yo en lo personal, hasta, que, me cansé, güey, o sea, era, era, irradiaban tanto energía a todas las bandas que, a verga, ya llega un momento, bueno, también es mi edad, ¿no? Pero, sí, la neta, estuvo muy chingón, y ya, mucho rollo, ya me despido, los dejo como siempre, ya saben, con una, eh, con las presentaciones de las bandas, para que, comprueben ustedes mismos, eh, lo que les estoy contando, y, pues, eh, se puso mi chingón, bueno, yo me despido, soy su amigo el perro negro, ya lo saben, desde Monterrey, Nuevo León, y nos vemos en un próximo video, les, si les gusta este video, pues, ahí dejen su like, su comentario, eh, su dislike también, wey, no pasa nada, y si se pueden suscribir al canal, pues, mamá malón, wey, es la neta, si se ve chido, si se ve chido, o sea, si eso de que motiva, si motiva, wey, o sea, ya, no hay pedo, si se siente chido, que se vayan conectando, y nosotros, pues, seguir jalando, no seguir haciendo videos, ahí se ven, porque luego este video va a durar mucho, y, pues, ya los conozco, son medios huevas, y, ah, wey, nah, wey, entonces, ya, me voy, me voy, no sin antes, eh, pues, que más les iba a decir, pues, ya nada, wey, gracias, la neta, y chingona, toda la banda que me tope, como siempre, es algo bien chingón, ¿qué onda pinche perro, que pega, wey, la verdad, con madre, ay, wey, está chido, wey, la neta, se puso mamalón, esta tocada, y, pues, ahí se ven, ahí nos vemos, espero topármelos en una siguiente tocada, chingón, y felicidades, a Tarzans of Death, que también los toco con madre en el jergas, a la gente de Minder, que espero, eh, sigan en activo, que no, no, eh, no le flojen tanto, Juanito, pilas, eh, a la gente de Flower Child, que fue la sorpresa de la noche para mí, un gran proyecto, hay que darle seguimiento, y, desde luego, a Selicant, que, eh, pues, bueno, tiraron la casa, por la ventana, con esta selección de bandas, y con la organización, y con todo, eh, apoyados, con la gente de Charro Negro, Siddhartha, mis respetos, es el mero boss, el jefe de jefes, en el tema del audio, de la iluminación, del sonido, hace que las bandas, luzcan, como lo que son, unas bandotas profesionales, bueno, sin más, chingón, pásensela chido, chingón inicio de semana, y, aquí nos estaremos viendo, con más videos, en el canal del Perro Negro, en YouTube, sobres, chingón, ahí se ven, ahí ya me voy, quiero una cerveza, chingón, chingón, ahí se ven, ahí ya me voy, quiero una cerveza, chingón, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los recuerdos, los entieros Los mandas, cada mierda Muy lejos, muy lejos de mí Los recuerdos, los entieros Los mandas, cada mierda Muy lejos, muy lejos de mí Y cada uno de vos Cada uno de vos Los recuerdos, los entieros 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!